La promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro antes de las elecciones de 2021 fue la instalación de la Sisi para perseguir todas aquellas redes de corrupción y todos aquellos exfuncionarios, empresarios y personas que han estado vinculadas en este tema, pero que el gobierno como tal debió de haber impulsado la avenida de la Sisi desde ya año y medio y no lo ha hecho. Y hoy que viene la sociedad civil a retomar el espíritu de las antorchas, a retomar el espíritu de todos aquellos sentimientos que nos han hecho a nosotros salir al frente para reclamar los derechos que nos asisten constitucionalmente, pero viene ahora el Partido Libre a hacer una marcha paralela. Creo que ellos quieren minimizar el impacto que podía generar la conducción de esta marcha encabezada por CESPAD y eso no hace bien a la democracia. Al contrario, debe respetarse el derecho que tenemos las organizaciones civiles y los ciudadanos en participar libremente, ya que poner una marcha a la par con todo el recurso humano que tiene Libre y que dicho sea de paso, no ha sido un ejemplo. Lo que ha venido es entorpecer los procesos en las secretarías de Estado, a boicotear las administraciones y a generar un caos dentro prácticamente del gobierno.